Dentro del ministerio, ¿cómo usted ha manejado entre tanta gente, tantas opiniones y tantas, a veces, acusaciones o dirección o liderazgo? En el área de liderazgo, ¿cómo se ha manejado usted con esta situación internamente? Lo que pasa es lo siguiente, María, y tú tienes que entender, que el cristiano es el único que llama la envidia un discernimiento espiritual. Es el único. Ah, claro que sí. ¿Ves que los basquetbolistas aplauden a los héroes del basquetbol? Los basquetbolistas aplauden a sus héroes. Hay hasta un salón de la fama, ¿verdad? Para los atletas, ¿ves a los hombres de negocios son aplaudidos por las personas que aspiran a tener negocios? Pero dentro del contexto de la iglesia cristiana, no se aplauden las personas que hacen grandes obras. Más bien se persiguen, se condenan, porque hay tantos tabúes con respecto al éxito ministerial. Existen tantas, pero tantas posturas equívocas respecto al éxito ministerial. Por ejemplo, es villanizado el pastor que tiene multitudes, es villanizado el pastor que tiene influencia, es villanizado el predicador que alcanza grandes audiencias. Cuando yo siempre le digo a las personas, si tú vas a un restaurante y ves tres personas, y miras el del frente y ves trescientas, tú tienes que repensar si estás en el mejor restaurante. Aunque no se mide meramente la eficacia de un ministerio por la cantidad de personas, las cantidades de personas avalan hasta cierto punto la calidad de ese ministerio. Entonces, ¿cómo yo manejo esto? A los que demanden corrección se le corrige, pero a aquellos que a los cuales se le deba de ignorar, se le ignora. Hubo momentos donde hasta Jesús dice que caminó entre aquellos que los querían tirar por un precipicio y no les dijo nada, los dejó. Y hay veces que hay que hacer como David, que David le dijo a su hermano Eliab, le dijo, ¿de qué me hablas? Todo esto es mero hablar. Y continuó y fue y derribó al gigante. Cuando Eliab le decía, tu corazón está dañado. El hijo pródigo nunca salió a corregir a su hermano mayor. Se lo dejó al padre. Porque yo no tengo tiempo realmente para andar picando pleitos por personas que han decidido tener la opinión errónea de mí. ¿Por qué errónea? Porque como tú dijiste, a veces el predicador que Dios levanta está tan lejos de la gente que la gente simplemente asume cosas y todo el que asume usualmente comete errores. ¿Verdad? Porque entonces mucha de la gente que me persigue, me critica, ¿verdad? Son personas que no me conocen, que no conocen mi trayectoria, que no tienen la menor idea de nada de lo que Dios ha hecho, de cómo yo he hecho, lo que he logrado hacer en su nombre y para su gloria. Nada de eso. Entonces, es importante que entendamos que, volviendo al punto, hay que ignorar las voces que deban ser ignoradas. Y eso no quiere decir que eres incapaz de tomar consejo o de ser guiado o de ser, o de aceptar ciertas premisas, pero solo de aquellos que verdaderamente están alineados a la visión que Dios te dio.